Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal este documental Rostros del Planeta? Ustedes lo disfrutan mucho, se los volvemos a programar seguramente, que va a ser de mucha calidad para ustedes y para sus alumnos. Y a continuación estamos nuevamente con Francisco de Zatarain, presidente de la Asociación contra el Bullying, con nosotros para platicar sobre este tema que nos interesa tanto. Bienvenido Francisco, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Muchas gracias Francisco por estar con nosotros. Y bueno, continuamos platicando sobre estas situaciones que se dan todos los días en el aula, que cada vez nos preocupan más porque sentimos como maestros a veces que no sabemos manejarlas. Y como alumnos nos están causando grandes, grandes preocupaciones. Quisiera que nos platicaras el día de hoy sobre qué puede hacer un alumno cuando se enfrenta ya directamente a este problema de bullying, que está ya metidísimo en este problema, que no sabe cómo salir. Bueno, lo primero, así que no nos podemos alterar el orden, es que todos los alumnos de alguna manera aprendan a identificar cuándo son relaciones de bullying. ¿Por qué? Porque el problema fundamental de una víctima de bullying es que no se da cuenta que está bajo un proceso con una intención consciente y con todo un cúmulo de estrategias para que acabe siendo sometido. Entonces, en esta confusión y en este no darse cuenta, la víctima se empieza a llenar de culpa y empieza a generar pensamientos de me merezco ser tratado así, que es el pensamiento último de una víctima. Algo así como, pues sí, es que tienen razón porque sí estoy muy gordo, o con razón me molestan porque sí fallo mucho en el fútbol, etc. Entonces, cuando un niño, una niña, un estudiante sabe reconocer que a alguien le está haciendo bullying, entonces está en una posición de elegir si se cree todo lo que le dicen todas estas burlas y críticas y demás o si va reconociendo con una distancia, distancia significa como con un nivel mayor de conciencia de darse cuenta lo que el otro está haciendo y no nada más estar al nivel de eres un tonto y estar peleándose si es o no es. Es decir, si yo me doy cuenta que alguien me quiere someter y que me está sometiendo por medio de burlarse de mi gordura o de algún defecto físico, cualquier cosa que sea, bueno, pues entonces yo voy a estar en la posición de creer o no creer lo que el otro está diciendo de mí, ¿no? Claro. Y esto se logra con mucho ejercicio. A mí me han preguntado como, a ver, algo así como, en la noche llego y ¿qué hago? Duérmete. Duérmete porque no es una cuestión de que les digas tú más o botellita de jerez, todo lo que digas, era al revés, como se usaba antes, ¿no? No, sino es una situación en donde tenemos que ir ejercitándonos para hacernos consciente de manera dinámica en el momento en que nos están tratando de someter, ¿no? Eso es lo primero y más importante. Lo segundo es reconocer las estrategias que utilizan los agresores. Eso, como lo he venido diciendo aquí en tu programa, hay que enseñarlo tal cual. Así como se enseña la tabla del 3, así también se enseñan cuáles son las 12 grandes estrategias que utilizan los agresores. ¿Por qué? Porque las estrategias son invisibles a la conciencia de la propia víctima. Es decir, cuando, ahorita voy a poner un ejemplo más visible, pero para que se aclare. Cuando nos chantajean, si nos hacemos conscientes de cuál es la actitud del otro, nos damos cuenta que nos está tratando de hacer sentir mal para que acabemos haciendo lo que él quiere que hagamos. Esta abuelita que te dice, claro, ya estoy viejita y por eso ya no me vienes a ver porque estorbo. Bueno, hay dos opciones. Una, si no me hago consciente de que me está chantajeando, nada más me voy a tragar la culpa y voy a acabar yendo a ver a la abuelita de malas, porque va contra mi voluntad, pero voy a hacer lo que el controlador quiere que haga. Si yo me hago consciente de que me está chantajeando, entonces estoy en una posición de elegir si le entro al chantaje o si le digo, sabes que abuelita, no es necesario que hagas esto, mañana te voy a ver con mucho gusto porque así lo elijo yo. Claro. El chantaje es muy común y es de las estrategias visibles, pero hay estrategias invisibles que si no se les enseña a los alumnos, no van a poder salir del bullying. Y lo digo categóricamente y me hago responsable de mi juicio. Hay un millón ahora de noticias, campañas, pegar pósters en las paredes, que el bullying es malo, que las palabras también lastiman, etc. El 80% de las noticias y de la gente que anda ahí alrededor del bullying hablan de valores y desde el primer renglón ya están equivocadísimos, porque el primer renglón es que ahora como no vivimos con valores, eso no puede ser, eso no puede pasar. Sigue siendo valores. Son valores, simplemente se van transformando, van cambiando de acuerdo al contexto, a la cultura y demás. Valores a veces contradictorios. Valores contradictorios. Hay otros que cobran por pararse en una conferencia, es decir, de los antivalores, eso tampoco existe, es una torpeza por parte del que lo contrata y por parte del que tiene los pantalones de decir antivalores. ¿Por qué es una torpeza? Porque el ser humano no puede valorar en negativo, valora en positivo, es decir, valoro la paz o valoro la violencia, pero no desvaloro la violencia o estoy en el eje cartesiano en las partes negativas. Claro, del otro lado. Hay muchas, muchas tonterías que se dicen alrededor del bullying y probablemente algunos de los que nos estén viendo estarán pensando este, qué soberbio es, cree que sabe o no. No sé si sé o no sé, lo que sí estoy seguro es que con el tiempo se van a ver los resultados de que no se ha disminuido en lo absoluto el bullying. ¿Por qué? Porque hablar de valores no es hablar de cómo los alumnos hagan una forma de vida ese valor, son dos cosas completamente diferentes. Una es el valor pegado, ahí la cartulina bonita, si está hecha por una niña pues tiene corazoncillitos y hay colorcillitos, si por un niño pues más fea la letra. Y es exactamente cartulina en donde dice el respeto al otro, esa es la que bajan, la hacen cucurucho y le dan de cucuruchazo. Al otro, por supuesto. Entonces, ahí hay una clara respuesta, no respuesta, sino un, se me fue la palabra, una demostración de que no están o no estamos los formadores encontrando la fórmula, sobre todo la fórmula para que los jóvenes lo hagan una forma de vida. El tema es de valores, sí, pero no hablar de los valores es disminuir el bullying, ni mucho menos. ¿Cómo se disminuye el bullying? ¿Cómo se disminuye directamente a los alumnos? Que es la pregunta que tú me hiciste. ¿Cuándo satisfagan las necesidades, las diferentes necesidades que tienen tanto las víctimas como los agresores? Claro, por supuesto. El ser humano necesariamente tiene que satisfacer sus propias necesidades, tanto fisiológicas como es comer, como... Como el afecto. Como psicológicas, que es el amor, el respeto y la aceptación. Son tres necesidades que nos atrapan de la misma manera que dejar de comer y tener que comer para sobrevivir. Así de sencillo. Cuando nosotros, como sociedad, entendamos la forma de que los jóvenes encuentren alternativas para ir satisfaciendo sus propias necesidades, entonces ya no me vas a invitar para hablar de bullying, sino para muchas otras cosas. Hablaremos de otras cosas, ¿verdad? Pero entonces los jóvenes, si no saben reconocer las estrategias, no van a salir. No van a salir y les firmo un papelito y nos vemos en tres años. Porque no es una técnica, no es paso uno, paso dos, paso tres, sino un cambio realmente en el entorno. Es un cambio, por supuesto, en el contexto y hay que ir fortaleciendo la individualidad. Para formar una comunidad, ese es ahora un lema que traemos nosotros en la fundación. Para formar la comunidad hay que fortalecer la individualidad. Hay que caminar de la individualidad a la comunidad. Otras miles de toneladas de discursos son, vamos a hacer una comunidad, vamos a hacer un México, ¿no? Los políticos hablan de hacer un solo México. Yo muchas veces les pregunto, ¿de cuál me hablas? ¿Del del sur, del del norte, del centro? ¿De los indígenas, el de los niños, el de los adultos? Entonces, todos esos discursos, de veras, a veces yo me pregunto, ¿cómo no se cansan? ¿Cómo no se cansan de seguir hablando lo mismo y lo mismo y lo mismo y las noticias lo mismo? Por ahí no va. El bullying es un fenómeno violento, acotado, que tiene sus propias características. Si no, no tiene ningún sentido ponerle nombre. Porque entonces se encuadraría en violencia psicológica, en violencia física, ya está. Pero el bullying tiene sus propias características. El agresor en formato de bullying no tiene nada que ver con el agresor en la familia, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar. Nada que ver. Claro. Y desafortunadamente observo que todavía estamos aquí en México lejisísimos de tener un verdadero conocimiento de la natura del proceso de bullying. Tú nos hablabas de las necesidades del victimario y de la víctima. ¿En dónde está el centro de esas necesidades? ¿Cómo podríamos, dentro del aula, como maestros y como compañeros de otro chico al que está en un problema de bullying, cómo podríamos comenzar a mover esa cosa que se me antoja así como un poco densa? Bueno, los maestros tienen todo el poder para que se construya un ambiente de seguridad en el aula en donde el primer paso, al menos el primer paso es que se valga ser uno mismo, que se valga decir, a mí me encanta estudiar y saco puro 10 y los de junto digan, qué padre, como el que diga, pues yo no le encuentro valor a la vida de Benito Juárez y por eso repruebo historia, o el que tenga un hobby de coleccionar lagartijas como el que tenga el hobby de coleccionar motocicletas. Aquí el problema grave es que hay una mediocridad espantosa en donde el que es diferente a los demás por algún gusto o algún hobby, alguna característica, se le ataca por la diferencia, se le ataca por la diferencia, ¿por qué? Porque los mediocres están atrapados en su propia fragilidad y el diferente los amenaza. Este es un concepto fundamental en la construcción de una cultura de paz. Aquí el tema es que quien sobresale hay que regresarlo porque si no me refleja mi ineptitud. Y estamos hoy en día más que nunca en un ambiente de mediocridad en donde el que, por ejemplo, hablando de los maestros, el que es muy buen maestro entrega a tiempo sus reportes y demás, le hacen grilla y lo corren o le vuelven la vida imposible para que él solito se cambie de escuela. Y el alumno que también sobresale por su agilidad mental o cognitiva y demás, también habrá que sabotearlo. Y hoy en día ni siquiera se valora, por ejemplo, al alumno que juega muy bien fútbol en un país futbolero. Tengo un caso de un joven que estaba ya en las reservas, yo no me sé muy bien, pero ya a un paso ya del equipo principal de la América, además, que es como el equipo acá en el Distrito Federal. Y por el hecho de ser un gran futbolista, deportista, que brillaba y demás, entró a una escuela, a una secundaria y lo rompieron. En seis meses fue suficiente para que dejara el fútbol, reprobara materias, no quisiera ir a la escuela, empezó a tomar, empezó a meterse al mundo de los bici y demás. Entonces, ya ni siquiera es molestar al tonto, como esa es una de las aproximaciones sociales aquí en México del bullying, pareciera que al tonto, al gordo, al nerd o al estudioso, matado, etc., es al que molesta. No es cierto. Aquí hay que molestar al diferente. ¿Por qué? Porque la diferencia ensombrece a la mediocridad. Y entonces, la pregunta concreta es, ¿qué puede hacer el maestro? Todo. Porque el maestro tiene el poder, como desde su posición de liderazgo, ejercerlo de manera congruente, construir un ambiente en donde se permita, en donde los alumnos, sobre todo, se sientan seguros. Así de sencillo. Es más, y se los digo a todos los maestros que me están viendo, no se necesita ser especialista en bullying para construir un ambiente de paz en el aula. El gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila, acaba de anunciar hace una semana que va a hacer un programa para todas las escuelas del Estado de México, que son 11 mil y tanto, así que va a poner un especialista en cada una de las escuelas. Yo no sé si sepa lo que es un especialista en bullying, pero si va a tener 11 mil especialistas en bullying, es el país, por mucho más capacitado que más especialistas tiene, y se va a tardar como 6 años, pues se necesita una carrera y una maestría. Entonces, a presentarse enfrente de una cámara y decir, vamos a erradicar el bullying con valores, no sirve para nada. Insisto, no son los valores los que no sirven, sino el discurso etéreo, nada más así. Pero, Francisco, mira, yo estoy leyendo ahorita un comentario de nuestro público, y creo que va mucho más allá de esta situación que nos estás planteando, porque nos mencionan, el bullying a todos nos pasó, creo que eso nos forja carácter. Entonces, al proteger tanto a los niños, se les sobreprotege, y cuando hagan bullying en el trabajo, ¿quién los cuida? Me parece que es un síntoma de una deformación, a lo mejor, en cuanto a la educación, y lo que es realmente forjar el carácter. Yo creo que usaste palabras muy elegantes. A mí me parece que la persona que escribe esto es alguien, si es que así lo cree, que no ha encontrado alternativas diferentes para forjar el carácter, que es la violencia. La violencia no forja el carácter. Yo no estoy hablando de sobreproteger a los niños. No, no, definitivamente. Al revés. Pero, ¿por qué tanta gente cree esto? Porque es una persona que nos comenta esto. ¿Por qué Pedro Infante y Jorge Negrete no los heredaron? ¿Y por qué algunos cambiamos y otros no? Porque todos los seres humanos somos libres, y unos nos asumimos responsables, y otros nos dejamos llevar por... Es que así me enseñaron. Es como los padres de familia, los padres de familia no se cansen. De verdad, ¿qué resistencia tienen? No se cansan para decir, es que como nadie nos enseñó a ser mamá, y además se hace una carita de Sara García. Esas son una posición irresponsable completamente. Pero yo te puedo decir, a mí me educaron a una familia muy tradicional, en donde el hombre es el que valía la pena educar, el que se le protegía todo y a las mujeres no. Entonces, ¿cuál es ese clic que hace que de una familia tradicional se pueda cambiar? Y que un maestro sea sensible o no dentro del aula. Ahí, una vez más, es el terreno de lo individual. Ajá. En donde nosotros, como seres humanos pluripotenciales, es decir, con todo el potencial del mundo, elijamos ir formando nuestro propio criterio. Hay un libro precioso, que no es así de sentarse y leerlo junto con la tele, ni mucho menos. Se llama Atrévete a pensar. No sé si lo quieran leer o no. Es de José María Terri Cabras, un filósofo español. Pero nada más con el título. Hay que atrevernos a pensar, hay que atrevernos a cuestionar. Mi papá me dijo que si no hago esto, me voy al infierno. ¿Sí o no será? ¿Qué necesidad tenía mi papá de decirme esto y demás? El ciclo de la violencia es, el común denominador es la irresponsabilidad. La irresponsabilidad también hay que definir. Porque aquí hay como una tendencia a el que es responsable es el que hace la tarea. Y el que es muy responsable es el que le pone margen. Y no, no, o sea, están lejísimos. La responsabilidad viene del latín, la habilidad para responder. ¿Para responder a qué? Para responder a mis propias elecciones, que todas son libres. Todas las elecciones son libres. Entonces, el ser humano único, responsable, esa es la esencia fundamental de la humanidad, ¿no? De ser humano. Entonces, yo puedo ser hijo de un alcohólico y eso no me lleva a que yo sea alcohólico. No, definitivamente. Yo me vuelvo alcohólico porque así lo elijo, porque lo necesito, porque satisfago una necesidad, no sé si bien mal o regular, no estamos hablando del alcoholismo. Pero el chiste está que con cada cuba, si no satisfago, por lo menos duermo una necesidad, que no encuentro alternativas. Así como también decir, pues pobrecito de mi papá que se volvió alcohólico y se sentó en una cantina a tomar los últimos 30 años de su vida. A mí no me da la gana convertirme en eso. Hay una pregunta muy importante que es, ¿qué tan fiel eres a tu mejor visión de ti mismo? Esas son las preguntas más poderosas del desarrollo humano. Por supuesto. ¿Qué tan fiel eres tú a tu mejor visión de ti mismo? No a la visión de tu papá, no a la visión de tu mamá que te pegaba con una vara cuando sacaba cinco. No es así. Entonces, ahí hay una creencia, espero no se escuche como crítica, hay una creencia arraigada de que la dureza fortalece el carácter y eso es completamente falso. Lo que fortalece el carácter es la valentía para enfrentarnos a nuestros propios miedos, no que nos digan que somos unos idiotas todos los días. Hay una grandísima diferencia. Y yo no estoy hablando de sobreproteger, que quede bien claro. Yo lo que estoy proponiendo es que se construya un ambiente con un común denominador que es la aceptación positiva incondicional, pero también donde los niños y las niñas se vayan asumiendo responsables. Yo lo que hoy veo en las escuelas es una irresponsabilidad impresionante de los niños, en donde le preguntas por su tarea, además a lo mejor por enterarte que le dejaron, y antes de que te conteste que le dejaron de tarea, ya te dijo 56 pretextos. Se abueló, se murió mi cuarta abuela, nada más hay dos, bueno ya matan a cuatro, el perro se comió la tarea, no tenemos dinero, es maravilloso, maravilloso que muchos sean pobres. Sí, claro. Porque como no tengo dinero y el perro se comió la tarea, entonces no, ¿cómo voy? Y además te preguntan retándote, te dicen algo así como, a ver, entonces ¿cómo voy a comprar otra libreta? La respuesta es, no sé, ¿cómo le vas a hacer tú? Porque es tu libreta. Claro. Resuelve. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Alguien, digamos, ¿quién es alguien que necesita la violencia? Alguien que no se asume responsable de sus miedos y los endosa en el otro. Y por endosarlos en el otro, entonces necesita controlar. Híjole, creo que necesitamos una hora más de programa, se nos está acabando el tiempo. Esta pregunta detonó muchas situaciones, más allá de lo superficial que hemos platicado hasta ahorita sobre bullying, creo, ¿no? Hay algunos otros comentarios que, por ejemplo, ya lo hemos hablado en programas anteriores, invito a nuestro público a revisar. Este es ya nuestro quinto programa sobre bullying, cuarto programa sobre bullying, revisen los anteriores. Hemos hablado sobre lo que es el bullying, cuáles son las causas, algunas orientaciones en el aula, y vamos a estar platicando un poquito más sobre qué hacer, ya más particularmente. El asunto es que salgan preguntas como estos, comentarios como estos, que nos muevan un poquito más, porque definitivamente es un asunto de educación, un asunto de sensibilidad, un asunto de responsabilidad. Y esto que tú nos comentaste, ¿cuál es la mejor imagen? ¿Cuán fiel eres a la mejor imagen de ti mismo? Creo que es algo que puede simbrar a cualquiera que se lo tome en serio, ¿no? Sí, y hombre, cada programa les puedo decir, una sola pregunta puede llevar media vida en responderla. O no responderse nunca. El problema es, y también lo quiero decir aprovechando el medio, estamos ya muy acostumbrados, bueno, hay una tendencia enorme a que nos den tips, el de enfrente, para que nosotros sepamos qué hacer en nuestra propia vida. Una vez más, sale el tema de la responsabilidad. Aquí el punto no es, dame tips, los papás me preguntan, me levantan la mano en las conferencias y me dicen, bueno, en la noche llego y ¿qué hago? Pues no sé, cuéntenme usted lo que hace, porque yo qué. O apunta lo que tienes que hacer en tu vida y agárrate, porque entonces haces lo que yo te diga que hagas. Pero no te quejes. Y entonces ahí sí brincan, ¿no? Claro, claro. Cuando les haces consciente que ellos mismos, mujeres, hombres, papás, mamás, formadores, seres humanos, ponen la responsabilidad en el otro, automáticamente acaban siendo controlados por el otro. Por eso hay una máxima en el bullying. Todo manipulador acaba siendo manipulado. Punto. Final, además. No hay que, no, yo no he sido manipulado, por supuesto que sí. Sí, hemos pasado por ahí. El manipulador necesita manipular. O sea, es esclavo de su propia necesidad. Ahí la víctima ya está manipulando al manipulador. Qué fuerte es lo que nos estás diciendo. Es tan grave que también ahora con el feminismo y todas estas historias de las pobrecitas mujeres y los hombres son malísimos. Las mujeres buscan desbordar en el conflicto a las 3 de la mañana que se están peleando de regreso de la fiesta. Muchas mujeres buscan desbordar al hombre para que el hombre se exceda, grite o a lo mejor sí golpea. Y entonces la mujer se hace mucho más víctima y mientras más víctima se hace, se genera más culpa en el golpeador y es más grande el ramo de flores al otro día. Entonces no es una historietita de los buenos y los malos. Es muy complejo y el bullying es muy complejo y la manera en, hay que aprender a protegernos de la propaganda. Hay que aprender a tener este criterio, este pensamiento crítico, riguroso y leer un encabezado en un medio de decir, el bullying mañana se acaba porque se va a dar atención a las víctimas. ¿Quién les va a dar atención? ¿Cuándo? ¿Qué preparación tienen? ¿Qué seguimiento pueden dar? ¿Son víctimas? ¿No son víctimas? ¿Es falso bullying? ¿No es falso bullying? En fin, podemos seguir platicando de aquí a diciembre, pero hoy creo que ya se acabó. Se acabó el tiempo, pero si tú gustas seguimos platicando en el próximo programa. Muchas gracias y quisiera yo transmitir que la solución está en cada uno de nosotros cuando ejercemos nuestros recursos, cuando ejercemos nuestra libertad, cuando nos asumimos responsables. Cada vez que me preguntan, incluyéndote a ti, Incluyéndome a mí, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el papel del maestro? ¿Cuál es el papel del alumno? Es un riesgo. Es un riesgo, ¿por qué? Porque se va dicotomizando, que se llama. Es decir, águila, sol, los buenos, los malos, el maestro, los alumnos, el gobierno, la sociedad. O sea, eso no ayuda a la negociación y resolución de conflictos. Aquí es bien importante que se ha perdido espantosamente un pensamiento complejo que se llama. Es decir, el todo. Porque los maestros dicen, no, es que los papás, los papás no pelan a los niños y por eso tienen esa conducta en la escuela. Y los papás dicen, no, es que los maestros les pegan y les hacen y los castigan y les dicen, entonces pues tienen una conducta. Y los niños son abusados y dicen, pues es como mi papá me pega y tú maestro también. Pues a mí solito se me hace el brazo así y le rompo la nariz al otro. Sí, claro. Como un denominador, falta de asumirnos responsable. Entonces, encantado voy a seguir hablando de bullying, pero en mí no van a encontrar como en otros que quieren salir en la foto. Y siete reglas para ser feliz, en mí no van a encontrar esos tips así chiquitines. Espero que encuentren una oportunidad para que puedan hacer un proceso de autoconocimiento, de introspección y demás. Y eso es mucho más poderoso que las siete reglas para hacernos felices. Fíjate, hay tres libros, siete reglas para hacernos felices, siete para encontrar el amor y siete para ser ricos. Y la pregunta es, si ya están las 21 reglas, ¿por qué no todos somos ricos y sin amor? El único rico es el listo que vende el libro y gana muchos millones. Bien, pues, muchas gracias. Seguramente seguiremos trabajando. Ya no te preguntaré esas cosas. Trabajaremos más sobre bullying. Y de ahí vamos reflejando creencias sobre todo. Y vamos cambiando, porque de eso se trata. Nada más déjame saludar rápidamente a las escuelas que están con nosotros. La técnica 7, la 30, la 41, 61, 116, 33, 43, 60, 67, 69. Elvis, 98, CRIM, 105, Roxana, 31, 26, 6, 62. No identificado con un número muy largo. Y la 78, muchas gracias por acompañarnos. No se vayan, a continuación tenemos nuestro programa Oficios y Profesiones con la maestra Nícte Navarro Toscano, que nos tiene Milagros Caninos. A continuación aquí en DGSTV, mi nombre es Susana Argueta. No se vayan, regresamos rapidísimo en DGSTV TV Aprendiendo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!